muy buena gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un fallo que hay en el juego que automáticamente lo que haces es perder tu nave en seguridad alta es decir en seguridad alta para quien no lo sepa existe concord que son las naves npc que veis por el espacio que no hacen daño a nadie que atacan a nadie y que también están en las puertas de salto en las estar gates concord no deberían matar a nadie en seguridad alta porque principalmente no se puede hacer pvp en seguridad alta por lo tanto no debería matar a nadie pero sin embargo con lo que os voy a enseñar ahora que os voy a enseñar qué módulo es el que da el fallo para que no lo utilicéis lo que sería en nuestra seguridad y os voy a enseñar también un vídeo donde se ve como concord mata a un jugador pues prácticamente lo que hace es que se supone como se cree que dentro de poco se va a poder permitir el pvp en alta seguridad como pasa en online dicho esto vamos a comenzar con el vídeo lo voy a explicar ahora todo muy tranquilito antes de empezar con el vídeo os recuerdo que hay un disco de la comunidad tanto de online como de ecos que lo tenéis abajo de la descripción y en la caja de comentarios os recomiendo que le echéis un vistazo porque vamos a hacer muchísimas cosas muy grandes dicho esto lo que vamos a hacer ahora es meternos a lo que sería la versión bueno la versión al juego pues este de aquí y os voy a enseñar lo que sería el módulo que da este error vale si mal no recuerdo estaba aquí y la tenemos aquí módulos de campo de escudo estos son los módulos que no tenéis que utilizar en alta seguridad porque principalmente os va a matar concord porque porque estos módulos va a ver si lo pone aquí creo que si este módulo lo que hacen es que cuando tú la activa se genera una burbuja alrededor que protege a toda la gente que hay dentro pero concord lo toma como agresión y automáticamente te dispara y te mata y de concord no puedes escapar automáticamente igual la nave que tengas te va a quitar creo que eran 100 millones de puntos de vida te va a matar al instante tenemos aquí en la descripción dice el módulo campo de escudo aumenta el alcance de sus escudos que pasan a abrir a cubrir los alrededores de todas las naves dentro de dicho alcance y a protegerles de los ataques normales esto requiere bueno esto dice que es principalmente se genera una especie de burbuja como las burbujas que hay para para los nuls no pero para dulce guria nula que es principalmente que no te deja saltar pues es exactamente lo mismo pero que todos los jugadores que dentro te protege pues si tú activas esto cerca de un de lo que sería concord de una nave de concord etcétera automáticamente te va a detectar como agresión al jugador y automáticamente te van a matar eso sí como es un fallo pues lo que pasa es que envíes un tic al soporte y automáticamente os devuelven la nave que no os preocupéis el pasa hasta que lo arregle dicho esto a continuación os dejo lo que sería el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo gracias y y